Música Aquí estoy, ya lo ves, sigo igual Un después ya no habrá, no habrá otra oportunidad ¿Para qué repetir la verdad? Me cansé de todo, de tanto esperar De ver que no llegabas en el tiempo que dijimos De ver caer el sol y tú no estás aquí conmigo De ver la primavera solitario en mi ventana De creer todas las noches que estarías en la mañana Ya se acabó el amor, no vuelvas por aquí Tú lo quisiste así, no vengas a rogar No eres princesa del castillo que te di No eres bienvenida ya, te puedes marchar Ya se acabó el amor, no vuelvas por aquí Tú lo quisiste así, no vengas a rogar No eres princesa del castillo que te di No eres bienvenida ya, te puedes marchar Música Música Aprendí de la vida que un error No se debe repetir si sufre el corazón El tiempo me ha enseñado cómo soy Y lo que quiero ser no depende de tu amor Pensaste que mi mundo giraba a tu alrededor Quisiste ser mi sol, pero tu luz se apagó Quisiste ser mi luna y tu noche no llegó Se me olvidó tu aroma y no sabes quién soy yo Ya se acabó el amor, no vuelvas por aquí Tú lo quisiste así, no vengas a rogar No eres princesa del castillo que te di No eres bienvenida ya, te puedes marchar Ya se acabó el amor, no vuelvas por aquí Tú lo quisiste así, tú lo quisiste así, no vengas a rogar No eres princesa del castillo que te di No eres bienvenida ya, te puedes marchar Y aquel sueño de despertar y aquel sueño de despertar Ya se acabó el amor